hola amigos hoy quería hablarles de algunos cánidos hace más de 14 mil años los primeros humanos cruzaron el estrecho de bering hacia américa del norte con caninos perros domesticados que usaban para cazar pero mucho antes de que estos caninos llegaran aquí había especies de cánidos parecidos a perros depredadores que cazaban en las praderas y los bosques de américa un esqueleto raro y casi completo de una de estas especies extintas hace mucho tiempo fue descubierto recientemente por paleontólogos en el museo de historia natural de san diego este fósil pertenece a un grupo de animales llamados arqueocionidos que significa perros antiguos estaba incrustado en dos grandes trozos de arenisca y lutita desenterrados en 2019 en un proyecto de construcción en el área de otay ranch del condado de san diego este fósil es de la época del oligoceno tardío y tiene entre 24 y 28 millones de años si bien los restos todavía esperan un mayor examen e identificación por parte de un investigador especialista en cánidos su descubrimiento fue una bendición para los científicos del museo de san diego incluido el curador de paleontología tom de meret la investigadora ashley post y la asistente amanda lynn debido a que los fósiles en la colección del museo están incompletos y son limitados en número el fósil de arqueocionido ayudará el equipo a completar los espacios en blanco sobre lo que se sabe sobre antiguos mamíferos caninos que vivieron en el área que ahora se conoce como san diego pero decenas de millones de años atrás caminaban en puntitas de pie como los perros de hoy hacían cuevas en el suelo o vivían en los árboles de que se alimentaban o qué animales se alimentaban de ellos cómo se relacionaron con las especies caninas extintas que los precedieron y potencialmente esta es una especie completamente nueva este nuevo fósil proporciona a los científicos algunas piezas más de un rompecabezas evolutivo incompleto es como si hubiéramos encontrado la rama de un árbol pero necesitáramos más ramas para descubrir qué tipo de árbol es tan pronto como tocas los huesos comienzan a desintegrarse hay que usar mucha paciencia y mucho pegamento ya que estos huesos fosilizados tienen una contextura como la de un papel los fósiles de arqueocionidos se han encontrado en el noroeste del pacífico y en los estados de las grandes llanuras pero prácticamente nunca en el sur de california donde los glaciares y la tectónica de placas han dispersado destruido y enterrado bajo tierra muchos fósiles de ese periodo de la historia la razón principal por la que se encontró a este fósil de arqueocionido y llegó al museo es una ley de california que requiere que los paleontólogos estén en el lugar de los principales proyectos de construcción para detectar y proteger los posibles fósiles para su estudio posterior justamente un investigador estaba mirando los desechos de rocas en el proyecto de otai ranch hace prácticamente tres años cuando vio lo que parecían pequeños fragmentos blancos de hueso que sobresalían de una roca excavada marcó las rocas con un marcador sharp y negro y las trasladó al museo donde el trabajo científico pronto se detuvo durante casi dos años debido a la pandemia el 2 de diciembre una de las investigadoras comenzó a trabajar en las dos rocas grandes usando pequeñas herramientas de tallado y corte y cepillos para eliminar gradualmente las capas de piedra cada vez que se descubría un hueso nuevo la imagen se aclaraba ahí es donde esta parte coincide con este hueso ahí es donde la columna vertebral se extiende hacia las piernas ahí es donde están el resto de las costillas post dijo que una vez que el pómulo y los dientes del fósil emergieron de la roca quedó claro que se trataba de una antigua especie de cánido en marzo post fue uno de los tres paleontólogos internacionales que anunciaron el descubrimiento de un nuevo depredador felino con dientes de sable diego el urus en la época del eoceno y justamente hay un vídeo en el canal hablando de diego el urus pero mientras que los gatos antiguos solamente tenían dientes para desgarrar la carne los cánidos omnívoros tenían dientes cortantes en el frente para matar y comer pequeños mamíferos y dientes planos similares a molares en la parte posterior de la boca que se usaban para triturar plantas semillas y vallas esta mezcla de dientes y la forma del cráneo ayudaron a los investigadores a identificar el fósil como un arqueocionido el nuevo fósil está completamente intacto excepto por una parte de su larga cola algunos de sus huesos se han desordenado posiblemente como resultado de los movimientos de la tierra luego de la muerte del animal pero su cráneo sus dientes columna vertebral piernas tobillos y dedos de los pies están completos proporcionando una gran cantidad de información sobre los cambios evolutivos de este grupo la longitud de los huesos del tobillo del fósil donde se habrían conectado a los tendones de aquiles sugiere que los arqueocionidos se habían adaptado para perseguir a sus presas largas distancias a través de praderas abiertas también se cree que su cola fuerte y musculosa podría haber sido usada para mantener el equilibrio mientras corría y hacía giros bruscos también hay indicios en sus pies que sugieren que podrían haber vivido o trepado a los árboles físicamente el arqueocionido era del tamaño de un zorro gris actual con piernas largas y una cabeza pequeña caminaba de puntillas y tenía garras no retráctiles la forma de su cuerpo más parecido a un zorro era bastante diferente de una especie extinta conocida como espero siónido que era más pequeña más larga tenía patas más cortas y se parecía a las comadrejas modernas si bien el fósil de arqueocionido todavía se está estudiando y no está en exhibición pública el museo tiene una gran exhibición en su primer piso que muestra fósiles y un gran mural de animales que vivieron aquí en la región costera de san diego durante la antigüedad uno de los animales en el mural pintado por un artista william stout es una criatura parecida a un zorro de pie sobre un conejo recién muerto y se parece mucho a lo que podrían haber sido los arqueocionidos una vez que se identificó parcialmente el fósil en febrero de mere hizo que lynn dejara de trabajar en el fósil dejándolo parcialmente incrustado en la roca no se quería arriesgar a dañar el cráneo intacto hasta que un investigador de carnívoros de renombre mundial pudiera venir a estudiarlo más a fondo nada hace más feliz a un curador que tener investigadores visitantes en la colección con suerte aparece a alguien un esqueleto casi completo como éste puede responder todo tipo de preguntas dependiendo de quién esté interesado en buscarlas pero ahora quería contarles también sobre un cánido actual la relación entre los cánidos y los humanos es muy pero muy antigua concretamente la primera vez que un lobo fue domesticado fue entre 29.000 a 14.000 años atrás es decir durante el periodo neolítico desde entonces fueron apareciendo diferentes razas de canes más aptas para la convivencia con humanos aunque la mayor parte de las 340 razas actuales son relativamente modernas porque surgieron hace unos 200 años al hacer un repaso por la historia genética de los cánidos hay una pieza que parece no encajar en ningún lado el dingo hasta ahora el origen de esta especie nativa australiana era todo un misterio se sabía que llegaron a australia hace más o menos 5.000 u 8.000 años pero no se sabía en qué momento exacto se separaron de su ancestro el lobo gris en la revista science alert se publicaron los resultados de un estudio realizado por un grupo de 25 investigadores de cuatro países diferentes donde se ahonda en el genoma del dingo los investigadores explicaron que después de haber secuenciado el genoma de un cachorro de dingo puro del desierto llamado sandy pudieron compararlo con otras especies u otras razas de cánidos como el pastor alemán el basenji que es la raza de perro más antigua utilizada en el congo para la caza el lobo de groenlandia el gran danés el boxer el labrador y otros cada uno de estos grupos caninos es esencialmente una fotografía de un momento en la historia genética de la familia por lo que situar al dingo dentro de esta línea temporal que representan y medir la cantidad de diferencias genéticas entre ellos les permitiría medir el impacto que ha tenido el ser humano en los rasgos físicos y de comportamiento de los perros domésticos modernos los investigadores descubrieron que el genoma del dingo es único y que en realidad esta especie se separó de la línea evolutiva de los cánidos antes de que apareciera ningún cambio producido por el contacto con humanos es decir que está en un paso intermedio en la evolución situado entre el perro doméstico y el lobo y que está afectado genéticamente por las condiciones demográficas y ambientales propias de australia este descubrimiento aportará una mayor comprensión del efecto del cruce entre dingos y perros ayudará a profundizar en el conocimiento del papel de los dingos en el ecosistema australiano y también facilitará los futuros esfuerzos de conservación y también tendrá beneficios para el estudio de la salud de las razas modernas de perros domésticos y es que al haberse cruzado selectivamente durante cientos de años los perros han adquirido algunos rasgos deseables para la vida con los humanos pero también han adquirido otros que no lo son tanto por ejemplo los labradores o los pastores alemanes son propensos a la displasia de cadera los jack terrier tienen una tendencia muy marcada a la ceguera los bulldogs los carlinos y otras razas de nariz chata son propensos a sufrir el síndrome brachycefalo u obstrucción de las vías respiratorias pero ahora al haberse generado un genoma de alta calidad de los dingos y al haberlos situado en un árbol genealógico familiar los investigadores han dado un paso crucial porque gracias a esto podrán determinar cuál es el origen exacto de estas enfermedades lo que podría conducir a otras opciones de tratamiento veterinario que no se habían contemplado hasta ahora bueno amigos espero que les haya gustado la información que les traje de los cánidos y los espero de nuevo otro día un abrazo muy grande